Good morning, buenos días, ¿cómo amanecieron? Ya es jueves, no es cierto, es miércoles, pero mi productora quiere que sea jueves por eso en el guión. Hoy es miércoles, muchas gracias por estar con nosotros, estamos gustosos de saludarte, este programa Club de Mamás tiene para ti, para el día de hoy, información muy valiosa, cómo extraer y almacenar la leche materna. Sé que si vas a tener bebé próximamente es el programa ideal porque no te vas a poder encontrar muy fácilmente esta información, ni siquiera en las revistas. A veces platicamos con mujeres y eso yo lo recomiendo muchísimo, platica con amigas, con hermanas si puedes, pero a veces resulta ni siquiera tan conocido, pero es alguien que ya tuvo la experiencia de un maternaje y de una lactancia exitosa. Acércate con esas mujeres, platícales, pregúntales, oye, ¿cómo es? ¿Hay algún dato que me puedas dar? ¿Cómo le hiciste? ¿Qué te pasó? No es una garantía que te suceda lo mismo que a ellas, pero sí te va a servir bastante. El programa de hoy lo estamos haciendo con la intención de que tengas estos recursos, tanto para ti como para que lo puedas compartir con otra mujer. A ver, ¿va usted a guardar la leche, la leche humana, ¿sí? Su leche porque el bebé lo vas a llevar a guardería, o se lo vas a dejar encargado a tu suegra, ¿sí? Pero no tienes por qué brincar de una linda lactancia exitosa donde todo va bien, a de repente ya compras un biberón, le empiezas a dar fórmula, todo iba bien, no tenías por qué irte para allá. Lo que pasa es que nadie te había dicho que te puedes extraer tu leche, que la puedes guardar y que te va a durar perfectamente por varios días en el refri, por varios meses incluso. Hoy tenemos especialistas que a eso se dedican, nos visitan del Banco de Leche, que ya tuvimos aquí la oportunidad de platicar con ellas, del Banco de Leche Humana, que está ubicado en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos de aquí de nuestra ciudad, en Guadalajara, Jalisco, México, y que están teniendo un trabajo maravilloso porque sabías tú que si estás amamantando también puedes ayudar a aquellos bebés que sus mamás no pueden amamantarlos y entonces tú podrías hacer la diferencia como donadora ofreciendo tu leche. Claro, vamos a conocer quiénes son las candidatas a poder ser donadoras, pero lo más importante de nuestros programas de promoción de la lactancia es obtener información de por qué seguimos insistiendo en que es el alimento de la especie, por qué los seres humanos, los bebés, las niñas y los niños que están naciendo hoy deben ser nutridos y deben ser alimentados con este oro, digamos que es lo mejor de lo mejor en el alimento y además, por cierto, hoy vamos a tener información interesante porque, pues no sé si tú lo sabías, pero el 25 de marzo está a nivel mundial como en el calendario como un día internacional del niño por nacer, o sea, ya tiene además este concepto del niño no nacido, está en lo del niño prematuro, pero ese es en noviembre, el día internacional del niño no nacido trae información interesante, ya te la compartiremos para el día de hoy, hoy quédate porque además tus preguntas serán bienvenidas, si quieres aportar algo de tu experiencia como mamá que ha amamantado a sus bebés o que ha almacenado su leche, que nos puedas contar también qué tal te ha ido y si tienes preguntas aprovecha nuestras invitadas, está Miriam Rodríguez Rangel que es licencia de nutrición, está Adriana Paniagua Ramírez que es químico, farmacobiólogo de este banco de leche, bienvenidas chicas. Muchas gracias. ¿Cómo funciona un banco de leche humana? Pues más que nada el objetivo es promover la lactancia, ya una vez que nosotros promovemos la lactancia y estamos seguras de que estás alimentando a tu bebé, ahora si tienes un excedente de leche, eso es el que tú puedes hacer la donación, lo ideal es que tú alimentes primero a tu bebé, una vez que tú tienes un excedente de leche y si estás interesada en hacer una donación, puedes contactarnos a nosotros, nosotros nos encargamos de hacer la recolección de la leche, la clasificamos, la pasteurizamos y posteriormente la pasamos a los bebés prematuros y de bajo peso que nosotros tenemos ahorita en el hospital. Perfecto, aquí lo interesante es por qué se vuelve necesario un banco de leche. Pues por las necesidades que hemos visto en los prematuros, más que nada todos los beneficios que da la leche materna, eso a nosotros nos ha motivado para nosotros alimentar a estos bebés y para que en menor corto tiempo ellos salgan del hospital y se vea favorecida su salud. Muy bien, lo interesante también es saber cómo funciona una mamá que está dando pecho a su bebé, que tiene suficiente leche, pues la verdad es que digamos que fluye muy fácil e incluso escucha estos programas y nos confirma, pero hay muchísimas otras mujeres que se les dificulta a veces por falta de información o de contención, de apoyo, de acompañamiento con ellas, la lactancia. Hay mucha presión de afuera, hasta de la misma comunidad médica, el pediatra que le dice, señora, no se apure, hombre, aquí está esta fórmula, dele al bebé, ¿no? Hay quienes todavía le llevan información que angustia a la mamá pensando en que no es suficiente su leche, en que ya no le va a servir, en que pues nomás el calostro es importante, ¿no? Por eso es que también hoy vamos a hablar y le vamos a pedir a Miriam, que es nutrióloga, que nos instruya con la composición que tiene la leche humana. Sigue siendo lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Así es, es a lo que, bueno, normalmente ya le llamamos oro líquido y bueno, básicamente es necesario que conozcamos que la leche materna es un líquido producido por la glándula mamaria, que bueno, está compuesto por numerosos nutrientes, anticuerpos, que van a proteger al bebé contra infecciones, virus, bacterias. Muy bien, y esto del oro líquido es porque en efecto al microscopio, ustedes que son científicas, ¿verdad? Sí se ve como oro. Así es, microscópicamente. Yo le veía una foto y dije, en efecto, por eso le pusieron así. Vamos a la pausa comercial, después de ella, preguntas, información. Sí, promovemos la lactancia en Club de Mamás y en Radio Mujer. Ayúdanos porque esta colaboración tuya es muy importante. Después de la pausa volvemos. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Si usas redes sociales, pues entonces también por ahí nos puedes enviar un texto, nos puedes mantener informadas de lo que tú has experimentado con respecto a tu lactancia o lo hiciste cuando tus bebés fueron pequeños. Acuérdate que aunque nuestros hijos hayan crecido, seguimos formando junto con todas las mujeres una red de protección para la infancia. Y qué mejor inmunización, qué mejor regalo desde el principio que poderles garantizar a estas bebés y a estos niños que están naciendo y que van a nacer, porque además hoy es el día del bebé no nacido, del que todavía no nace, del que está en útero, y entonces, mira, ya todavía no llega y ya estamos celebrando esta vida como siempre. Ahora, para ellos garantizar la leche materna no es nada más, ay sí, pues que leche ganas y que la mamá quiera, ¿no? A veces la mamá quiere pero no tiene la información suficiente. A veces tiene la información pero no puede porque no está siendo apoyada en su entorno, ¿sí? Porque sabemos que la crianza de un bebé implica muchísimo tiempo, muchísima energía y entonces, bueno, por eso te digo, seguimos siendo las otras mujeres y los hombres, por supuesto, que nos ayudan a maternar piezas claves. Ojalá que te quedes para escucharnos por qué y de qué está compuesta la leche materna que la hace tan maravillosa. Apenas nos estaba empezando a decir, Miriam, el oro líquido al que se refieren los médicos. Hoy cada vez hay más médicos de diferentes especialidades que salen a decir, es que todo empieza desde la leche materna. El gastroenterólogo y con los problemas de irritaciones y el colon y todo aquello que les da gastritis a los señores. Bueno, dicen, es que los probióticos y los prebióticos, eso empieza con la leche materna. O sea, eso es lo primero que recibe el ser humano y si no lo recibió, entonces luego vienen las complicaciones. Háblanos de la composición en su tiempo. A veces creemos que, pues, con que le des una semana está bien o con que le des dos meses. Ah, bueno, si llegas a los tres meses ya está, pero hoy se apunta a que idealmente, pues, los bebés tendrían que recibir un año o dos años de leche materna. Ok. Bueno, para empezar es primordial que sepamos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, perdón, este, bueno, nos indica que hay que dar lactancia materna exclusiva a los primeros seis meses de vida, que, bueno, esto es primordial para los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le das otro tipo de alimentos, su intestino no está totalmente maduro. Entonces, lo que pudieras provocarle son alergias y, bueno, tampoco sus riñones están totalmente madurados, ¿no? De ahí parte a que, bueno, le podemos dar leche materna los dos primeros años de vida ya de una forma complementaria después de los seis meses. Quiere decir que ya recibe otro tipo de alimentos. Sin embargo, sí es necesaria la leche materna porque tiene unos beneficios increíbles que pueden, este, seguir garantizando su crecimiento. Muy bien. Seis meses. Así es. Exclusivo. Esto significa que no le voy a dar ni tecitos, ni le voy a dar una probadita de, es que a veces empiezan las probaditas. Pero como es una probadita, decimos, no pasa nada, lo estoy amamantando, pero le voy a dar tantito. Sí. Bueno, lo ideal aquí es, de verdad, respetar esos seis meses, son primordiales, es necesario que las mamás lo sepan, porque entonces, ¿qué sucede? De repente, por muchos mitos, la lactancia se ve obstruida con las mamás. Entonces, típico que les llegue el comentario sobre, es que el niño se va a deshidratar, dale agua, el niño no se deshidrata. La leche tiene toda el agua fundamental, incluso en situaciones extremas de calor, para que el bebé no sea deshidratado. Entonces, por eso es necesario que sea solamente leche materna los primeros seis veces de vida. Lo que a veces nos confunde a las mamás, y que a muchas de ellas les lleva a preferir cambiar con un método que visualmente ellas puedan ver que son tantas onzas o mililitros. Estás viendo la cantidad. Y en el tema de cuando amamantas, no sabes cuánto está saliendo, no sabes si el bebé se está llenando, aunque sí, porque aquí nos han dicho, hay que observar al bebé, ¿sí? Pero a lo que voy es, esa lactancia exclusiva, ese estar tranquilas de que se está hidratando, tiene que ver con una cantidad de veces en el día que el bebé está comiendo. Así es. Más o menos, para que tengan las mamás esa tranquilidad, significa que... Bueno, los bebés consumen, bueno, el pecho materno en este caso, de ocho a diez veces en el día. Es lo ideal. Sin embargo, hay bebés que piden de comer cada dos horas, cada hora y media, y eso está bien. Suele pasar que las mamás llegan a pensar, mi leche no es de buena calidad, o no lo llego a llenar. Entonces, de repente, es ahí donde nosotros explicamos esa parte. La leche materna es de tan fácil digestión, que es tan rápida y, bueno, asimilable en este caso, que por eso el bebé de repente pide constantemente el seno materno. Lo ideal sería que estén consumiendo, este, no más de, bueno, no más después de tres horas, y entre una hora y media y tres sería lo ideal. Se fijan como una vez que tiene uno la información, dices, ah, ok. Entonces, si me está pidiendo a cada rato, no es porque no lo estoy llenando, ni porque se sale muy poquito, sino porque el bebé y su estilo de comer es ese. Así es. Ya nos platicaba la querida doctora Durón, que estuvo con nosotros en el reciente programa, este del banco de la leche, que pues hay hasta, hasta ya comportamientos típicos de ciertos bebés, ese que, el barracuda, ¿no?, que va y extrae la leche y come como si de veras no hubiera alimentado en las últimas horas. Y está el bebé tranquilo, gourmet, que se lo saborea y que parece que todo está fluyendo, ¿no?, naturalmente. Pues tiene uno que ir distinguiendo qué tipo de bebé es el que tienes en brazos, ¿no? Así es. Bueno, como tú lo mencionas, hay diferentes tipos de bebés. Está el tranquilo, que no lo vas a despertar, y bueno, que a pesar de que no te esté despertando él, no se despierte para pedirte de comer, tú lo tienes que despertar cada tres horas. Porque entonces, si no lo despiertas, de repente suele pasar que las mamás, este, dicen, y me salió súper tranquilo, duerme toda la noche y no me despierta. Ojo ahí, mamás, es bien indispensable que cada tres horas lo estén despertando para comer. ¿Por qué? Porque entonces el nivel de glucosa sanguínea disminuye y entonces es ahí donde ella tiene que entrar, pues básicamente para reponer esos niveles. Y bueno, a fin de cuentas, el círculo que se cierra entre la extracción que hace el bebé, la estimulación que hace el bebé, va a producir la leche. Si el bebé no está succionando, no se está estimulando, no está habiendo producción de leche. Efectivamente. Ustedes les enseñan ahí en el banco de leche a las mamás a acomodarse al bebé, a que sepa el bebé o dónde prenderlo al bebé en el pezón. Porque hay muchas mujeres que desisten de la lactancia por las grietas en los pezones. Y dicen, es que no aguanto, es demasiado dolor, quiero darle leche a mi bebé, pero esto me duele muchísimo. Y ya nos han dicho aquí, cada programa, que el tema de las grietas en los pezones es que se están acomodando mal a los bebés. Exactamente. Siempre hay que colocar al bebé de una posición correcta, es decir, vientre del bebé con vientre de la mamá. Y los labios deben de estar revertidos, es decir, hacia afuera. Entonces, eso va a garantizar una succión adecuada y no va a ocasionar grietas. Generalmente, las grietas se ocasionan porque el bebé se quita del pezón y vuelve a prensarse de nueva manera. Es por eso que les ocurre. Bueno, si hay grietas, lo que recomendamos es con la misma leche materna colocarla en el área de la areola y el pezón y eso es como la terapia. Muy bien. Sí, también de composición, vamos a hablar. El calostro es, a ver, ¿por qué es tan famoso? ¿Es nada más los primeros días, minutos, horas? Bueno, ok. En cuanto a la leche materna, se distinguen muchas etapas y en cada etapa cambia mucho la composición. Hay un tipo de leche que es el precalostro o la leche pretérmina. Se produce desde la semana 16 de gestación y, bueno, este prácticamente es un exudado de lo que viene siendo el plasma. Entonces, viene muy rico en contenido de nutrientes y proteínas. Posterior a ese, en cuanto nace el bebé o de tres a cinco días después se produce el famoso calostro. Aunque hay que saber bien, de repente hay mamás que tienen a su bebé y no producen leche y es el periodo normal. Deben de dejar pasar de tres a cinco días, más sin embargo, la estimulación debe de seguir para producirlo. El calostro es, digo, famosísimo por su contenido de vitaminas, nutrientes, betacarotenos y, bueno, es la principal vacuna que recibe el bebé contra infecciones, contra cualquier virus. Ay, yo espero, de verdad, espero que la humanidad no nos lleve algún día a que también perdamos ese gran derecho. Ahorita me imaginé un panorama espantoso. Vendiéndonos en las farmacias leche materna. Es que ustedes tienen, con un banco de leche, ahorita lo están haciendo con fines bastante humanos y apropiados, alimentar a los bebés que no están. Pero toda la industria farmacéutica abusiva va hacia comercializar todo. Ahora ya los alimentos transgénicos también van con toda esa idea, no solo para producir más alimento, más rápido, sino para apoderarse de todas las semillas. Pues también el día que yo sé que ya han volteado hacia allá que dicen, oye, pues ahí está el asunto. Al rato nos van a vender leche materna en las farmacias para, así como te venden la baba de caracol y te venden la placenta y ahora te andan diciendo que hasta en tu crema tienen células madre, que fíjate que no son células madre. Bueno, todo eso al ratito lo vamos a ver porque ya los científicos, ya obviamente los estudios saben y por eso insisten, insisten en ahí tienes un tesoro, no lo desaproveches tanto para tu bebé como para ti. Hablaremos de las ventajas que tiene para las mamás dar leche materna a sus hijos. Después de la pausa nos hablarán de cómo puedes ser donadora de banco de leche si tú tienes ahorita suficiente producción tanto para tu bebé como para poder ofrecer tu leche y que la guarden para otros bebés que no están pudiendo ser amamantados. Antes se estilaban mucho entre amigas y comadres y la nodriza y pues oye, pues dale, tú tienes mucha. Regresamos después de la pausa comercial. Las 10 de la mañana con 34 minutos, mamá escucha y bueno, hay notas de todo tipo, de todos colores y si bien queremos hablar de los bebés que no han nacido y hoy, bueno, aquellas organizaciones ProVida estarán dando sus mensajes para seguir de cerca todas sus acciones en pro de garantizar la vida humana y de la protección de estos bebés inútero, de que no se aborte. Bueno, hay abortos por causas naturales y fue aparentemente lo que ocurrió con una chica que nos lleva además su caso a hablar también de cómo andamos en el tema de los embarazos adolescentes. Estoy hablando de una niña de 15 años, acuérdate que también para la Organización Mundial de la Salud son niños hasta los 18, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una chica de 18 años, una niña en nuestro estado Puebla, o sea, en México, en el estado de Puebla, que fue al baño como cualquier otra niña de la secundaria que va al baño, nada más que ahí se encontró con la sorpresa de haber expulsado después de unos fuertes dolores en su vientre a un bebé. La chica estaba embarazada, pero no sabía que estaba embarazada. Obviamente, la escuela, en el momento que se da cuenta, o las compañeras, le llaman a la directora, llaman a la ambulancia, va a la Cruz Roja, atendieron a la niña por fortuna, es decir, a la chica, a la mamá, y la trasladaron a un hospital porque, pues, evidentemente, su bebé, que era un feto, como les dicen los médicos, pues está, ahora sí que, por causas naturales, ya había muerto y por eso es que tuvo que salir del cuerpo de la mamá. El tema es el embarazo, por supuesto, la falta de atención que tienen tantas niñas y mujeres embarazadas aquí en nuestro país y que no le podemos echar la culpa ni siquiera al sistema de salud. estamos hablando de educación y por eso es que insistimos nosotros con los temas de educación sexual porque es en la familia, somos nosotros donde necesitamos brindar a nuestros hijos e hijas la suficiente información para que cuando estén tomando sus propias decisiones con respecto a su genitalidad o a su sexualidad lo hagan responsablemente. hemos tenido aquí las madres adolescentes que nos cuentan sus historias con toda la idea de que les escuchen otras chicas de su edad y que no caigan en los errores en los que ellos cayeron en el sentido de a veces pues irse con los mitos que entre los mismos jóvenes se intercambian no hombre la primera vez no te pasa nada no, no te pongas condón no, si es la primera no te embarazas no solo por el hecho de que desde la primera vez que tú tienes relaciones sexuales te puedes embarazar sino que también puedes pescar una enfermedad de transmisión sexual que no es menos claro quizá este te cargas por más tiempo con ella y mayores dificultades o no pero el asunto de tener un hijo y la responsabilidad que eso implica no solo porque pues va a tornar la vida de este adolescente en otra cosa el tema de los embarazos adolescentes aquí en nuestro estado en Jalisco este digamos que sigue sigue ahí con un número es un problema prioritario todavía o sea los hospitales públicos de la Secretaría de Salud dan una cifra desde el año pasado de 19 mil adolescentes atendidas por parto o cesárea en alguno de los hospitales públicos o sea se está hablando de una de una cifra importante porque en un total en México del nacimiento por embarazos en adolescentes es de 16.4% y las edades entre los 15 y los 19 años de edad se alcanza este 16.4% del total de nacimientos entonces si ha aumentado el índice de embarazos en adolescentes este lo que se revisa en este caso entre los estudiosos son las conductas de riesgo y por qué se da el embarazo en adolescentes y no sólo en las mujeres adolescentes a veces sólo nos vamos hacia a ver qué hizo la mujer por qué quedó embarazada bueno qué está haciendo la pareja ella elige una pareja pero también el hombre cómo se está responsabilizando de su comportamiento sexual de acuerdo a varias de las cifras dadas a conocer recientemente en un foro especializado una de cada tres mujeres embarazadas es menor de 18 años una de cada tres mujeres y en la última década todas las entidades del país sin excepción presentan un aumento en madres menores de edad México ocupa el primer lugar en este rubro entonces bueno estaremos atendiendo tanto la información que tiene que ver con los bebés los que todavía están en la pancita de su mamá y los que todavía no les toca venir y que justamente tiene que ver con las decisiones de estas mujeres y hombres que aunque chicos pueden ser lo suficientemente responsables como para una abstenerse o protegerse si van a tener relaciones sexuales que eso es algo que a los padres nos tiene que quedar muy claro yo quisiera que no tuviera relaciones sexuales todavía porque creo que es muy chico o porque creo que es muy chica pero si las va a tener entonces me debo responsabilizar en darles la información suficiente para que ellos se protejan cuando vayan a tener relaciones sexuales y no vayan a quedar embarazados ok vamos a seguir con el tema que tiene que ver con bebés con mamás también con papás pero que es más hacia la parte de la alimentación y algo muy interesante la extracción el almacenamiento de la leche materna nos vamos rápidamente con esto para que nos indiques cuáles son como las recomendaciones que ustedes ofrecen para poder hacer por una parte este ese guardadito de leche y almacenarla para que sirva ok la extracción se puede hacer de dos maneras ya sea de manera manual o de manera automatizada con alguna bomba de extracción si se realiza de manera manual nosotros lo que recomendamos es que se cubran primeramente su cabello y su boca para que no se vaya a contaminar y esto se haga en un lugar tranquilo alejado de cualquier ambiente donde se vaya a contaminar que no haya animales para evitar todo tipo de contaminación ya una vez que estás lista para poder hacer la extracción tienes que tener a la mano un frasquito para que ahí recolectes la leche que te vas a extraer frasquito que tiene que estar esterilizado tiene que ser de vidrio tiene que ser de barro dime de cuáles son las características por si yo lo voy a hacer en casa a veces yo estoy creyendo que es suficiente pero ustedes que trabajan yo ya las vi yo ya fui al banco de leche no me dejaron entrar sin antes ponerme zapatos de doctor bata de doctor gorro de doctor tienen un campo perfectamente cuidado e higiénico y estéril en donde manipulan ellas uno no de visitante no más puedes ver pero a lo que voy es pues yo en mi casa no tengo esa si somos muy limpios pero no tengo este ni bata de doctor ni tengo un cuarto especializado es más mi refri pues este ahí tengo lo que comemos y ahí también voy a guardar la leche materna entonces cuáles son como las medidas que ustedes sugieren para que en los hogares podamos tener una extracción de leche materna y un almacenamiento adecuado ok los frasquitos que nosotros utilizamos son los frascos para muestras en este caso los de muestras de orina que son estériles se pueden comprar en la farmacia se pueden comprar en la farmacia incluso también utilizan bolsas que son especiales para la lactancia ahí se puede hacer la recolección este ya una vez que realizas la recolección nosotros este te recomendamos que etiquetes esas muestras con tus apellidos que le pongas la fecha en que te estás extrayendo la leche y la hora ya sea que vayas a utilizarla para tu bebé o que la vayas a donar esto para qué para que vayas utilizando la leche que tiene más tiempo para que no se te vaya quedando y la más reciente vaya siendo la que vayas tú dejando en tu congelador en este caso vas a una vez que te extraes tu leche vas a guardarla en congelación en congelación en tu refri normal de casa te va a durar aproximadamente tres meses solamente hay que ponerla un poco separada de lo que son tus alimentos para evitar que se te vaya a contaminar si tú vas a donar la leche en este caso ya te contactarías con nosotros para nosotros poder ir a tu domicilio y recoger esta leche es bien importante que tú etiquetes estas muestras porque nosotros no nada más vamos a pasar a tu domicilio tenemos este varias mamás donadoras y lo que queremos es evitar confusiones con las muestras que tú nos vas a donar perfecto lee el almacenamiento creo que es todo un tema a mí me encanta porque yo la primera vez que supe que si guardabas la leche materna te podía durar muchísimo más tiempo de lo que tú creías que esa composición se mantenía en ciertas condiciones dije oye que maravilla realmente este si conociéramos todas estas tablas donde pudiéramos pues ir haciendo nuestro stock sobre todo aquellas mamás que saben que van a volver al trabajo que ya no van a poder estar con sus bebés directamente en muchas de las horas del día pero que si les pueden dejar en la guardería o con su cuidador mamá, suegra quien se vaya a quedar con el bebé su leche este hace una gran diferencia no se desteta a los bebés se les sigue dando por todos esos meses que se sugiere su alimento cuáles son como las las guías que ustedes recomiendan para el almacenamiento después de la pausa comercial prefiero que nos lo digas para no interrumpirte ya nos llegaron las llamadas de Elizabeth y de María y si tu mamá que nos escuchas o papá nos quieres hacer una pregunta o a nuestros invitadas puedes enviar incluso desde tu celular desde tu smartphone si tienes la aplicación esta del Whatsapp nos envías un texto nuestro teléfono para que lo incluyas en tus contactos de Whatsapp es el número 333-822-3208 agrégalo 333-822-3208 también por la sala de chat de nuestra página web radiomujer.com.mx y claro nuestras redes sociales twitter y facebook vamos a una pausa regresamos contigo son las 10 de la mañana con 49 minutos fíjate mis más oscuros temores que nos vendan leche materna se la han pasado buscando cómo hacer similar una fórmula a la leche materna pero no lo han logrado todavía no logran hacer un polvo que contenga todos los nutrientes que tiene la leche materna entonces cuando estás con esa decisión pues claro que lo que quieres para tu bebé es lo mejor no una copia barata aquí es lo mejor ok que eso implica esfuerzo tiempo ánimo sí acuérdate que no nos dijeron que esto de tener bebés iba a ser fácil o si creímos pues creo que lo creímos muy inocentemente pero de que trae grandes bendiciones sí y muchos frutos que hemos recogido gracias a todas las mamás que nos han acompañado durante estos años en Club de Mamás este año celebraremos nuestro 19 aniversario ya veremos cómo tiraremos la casa por la ventana le quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros como en este caso muchos de los mismos guerreros defensores de la leche materna que nos siguen con su trabajo y que nos permiten además brindar estos micrófonos para compartir sus actualizaciones decía yo hace rato de la querida doctora Durón y bueno Katy de la Liga de la Leche Abril que cada mes está aquí con nosotros Alicia Leo hay muchísima gente que trabaja todos los días desde su lugar para asesorar y apoyar a mujeres y a las parejas que están embarazados para que sepan la importancia de amamantar a sus bebés el programa de hoy lo hicimos para conocer el trabajo de banco de leche y que si estás amamantando tú puedas ayudar a aquellos bebés que no pueden ser amamantados donando tu leche también es cierto es como cuando escuchas y por cierto aquí tengo una solicitud de sangre la leche y la sangre están en la misma calidad ¿no? en el sentido de es el mismo proceso valen lo mismo para un ser humano pueden representar la vida ¿no? así es bueno ahí te va el servicio sociales necesitan sangre tipo O positivo para la niña Gabriela Jocelyn que está en terapia intensiva del hospital Ángeles del Carmen por favor te voy a pedir que si puedes donar sangre llames directamente a un teléfono celular que nos están dejando aquí la sangre la sangre que se pide es O positivo aquí es importante que me lo rectifiquen porque en lápiz dice A positivo y A negativo y en el texto dice O positivo el número al que puedes llamar para confirmar todos estos datos es el 04433 1798 72 38 04433 1798 72 38 si tú quieres donar sí leche pues necesitas estar amamantando ahorita un bebé ¿no? si yo quiero ir a donar leche probablemente después de un proceso de estimulación y todo logre yo producir pero pero sé que es mucho más fácil y a las que están buscando ahorita son a las mamás que tengan leche y que a veces sabemos que están tirando su leche ya su bebé ya está consumiendo muy poca ellas siguen teniendo producción de leche ellas son las candidatas a ir a donar así es las que están ahorita amamantando y que tienen excedente de leche hay varios requisitos para poder ser donadora inicialmente nosotros les comentamos que se les va a hacer una valoración clínica y ciertas pruebas serológicas pruebas por ejemplo para VIH para sífilis este que son indispensables para nosotros saber si son aptas o no para la donación porque por vía de leche materna se pueden transmitir estos virus así es o sea que esa práctica de antaño de ay comadre te paso a mi bebé porque me voy a ir de vacaciones el fin de semana y al cabo tú le das tu leche que bueno salvó muchas vidas y así crecieron muchos hijos y les dicen mi hijo de leche ¿no? así es aunque sea la comadre la prima la tía pero es de riesgo porque hoy se sabe que sí puedes transmitir enfermedades de este tipo así es se transmite verticalmente cuando se le amamanta al bebé de hecho si hay una mamá que es VIH positivo no puede amamantar a su bebé en este caso también más adelante pretendemos también alimentar a estos bebés que por alguna circunstancia las mamás no pueden alimentarlos ya sea por alguna enfermedad por muerte o por alguna condición médica que no se los permita también necesitamos que para que sea donadora no haya recibido alguna transfusión sanguínea mínimo cinco en los últimos cinco años que no estén consumiendo alcohol ni drogas y que no fumen esto es para tener a una mamá este apta para poder donar nosotros trabajamos con bebés prematuros y de bajo peso y pretendemos que la calidad de la leche esté en las mejores condiciones para no generarles ningún problema a estos pequeñitos muy bien la cultura de la donación es algo por lo que ustedes están trabajando buscando en este caso a las donadoras dándoles este servicio de realizarles los exámenes que necesiten o sea no tienes que pagar para que tú ya puedas acreditar que si está sana sino ahí tú vas y ellos te tratan vamos te revisan y en este caso te enseñan también la extracción y el almacenamiento también sí así es de hecho nos quedamos en eso para que retomemos de hecho nosotros podemos agendarles una visita domiciliaria si se les dificulta el hecho de ir al hospital nada más tendrían que pasarnos sus datos para nosotros poderlas programar e ir ahí se les hace en su domicilio la historia clínica las pruebas rápidas de serología que les mencionaba se les proporciona material suficiente para que recolecten esa leche se les indica cómo realizar la extracción cómo almacenarla y posteriormente ya avisarnos para nosotros programarles nuevamente la visita para ya recoger las muestras dinos rápidamente esos datos asombrosos de cuánto dura en el refri y de cuánto dura en el congelador ok en refrigeración son a 7 días aproximadamente y en congelación 3 meses se puede durar 3 meses la leche materna que te extraigas hoy si la congelas adecuadamente así es adecuadamente ya sea en bolsa o en estos recipientes estériles así es que esté en condiciones adecuadas para que no se nos vaya a contaminar con algún alimento perfecto fíjate que estoy leyendo la llamada de una señora bueno en el whatsapp gracias por compartir nos dice yo amamanté a mi hija dos años y tenía muchísima leche me dolían los pechos de haber sabido que podía donarla me hubiera encantado mi hija nació baja de peso pero gracias a la leche materna se recuperó aparte hay un vínculo que no se puede explicar hasta extraño darle pecho se lo quité porque me decían que ya estaba grande y que se hacía más berrinchuda mira dos años un gran regalo felicidades y por eso estamos haciendo estos programas porque sabemos que hay mamás que tienen producción que tienen leche y que están dispuestas a realizarse esta historia clínica que además les va a servir para confirmar que están sanas y que con todos estos requisitos puedan dar su vida a través de su leche con todas estas sustancias que favorecen a que otro bebé desarrolle todo su potencial hoy esto está maravilloso donde se encuentra el banco de leche aquí en la ciudad porque estamos en el hospital esperanza López Mateos así es es la calle constituyentes 1075 colonia moderna en Guadalajara Jalisco estoy ahorita compartiéndoles por el facebook de club de mamás para que me ayuden también ustedes a promover y a compartir a darle difusión y que llegue a muchísima gente me ayudas y además sobre todo si no has entrado a nuestro facebook para que les digas a tus amigas y que también tengamos muchos me gusta me gusta el facebook de club de mamás Miriam tengo una niña de año 3 meses le retiré la lactancia hace 2 meses y le doy leche de galón de la tienda que tan cierto es que le puede servir igual que la fórmula bueno lo ideal tiene un año 3 meses lo ideal aquí es que la leche materna tiene una una enzima que es lo que viene siendo este la lactosa perdón es el azúcar y entonces nosotros tenemos la lactasa que es para metabolizar este carbohidrato después de que somos alimentados con leche materna la verdad lo que sucede es que nos volvemos intolerantes a la lactosa por eso vemos muchas personas de edad adulta que realmente ya no toleran la leche entera yo te recomendaría no darle leche este leche entera ahorita por lo pronto sino seguir pues con la fórmula infantil mínimo hasta los 2 años y ya después de los 2 comenzar a dar este la leche entera lo que sucede Miriam porque yo sé que la economía no hay es en donde dices para qué vas a comprar un bote que te rinde 10 litros y te cuesta 400 pesos si el litro de leche te cuesta 15 no el tema es que a estas fórmulas les adicionan todos estos nutrientes de hierro y de este a menos de que vitaminas si vitaminas todas esas cosas que no la comparan con la leche materna tampoco te podría saltar la fórmula si le puedes seguir dando leche un ratito así porque además los niños de año tres meses ya no toman tanta leche como si tuviera tres meses de hecho sus tomas disminuyen lo ideal aquí sería para darle más nutrientes si se recomienda pues entonces la fórmula pero realmente pueden tolerar la leche entera normal bien cuánto tarda en salir el calostro nutritivo no hay calostro que no sea nutritivo así es todo el calostro es nutritivo y dura bueno a veces desde el momento en el que nace el bebé o después de los tres a cinco días eso es lo que dura casi una semana ¿se puede almacenar para que este sea el primer alimento del bebé? la idea es pues que el bebé lo succione de manera inmediata ahora que si no tiene la posibilidad porque está hospitalizado lo podemos almacenar y sería lo indicado me detectaron mastitis tengo cuatro días y solo me dieron antibiótico y que me dieran masajes con agua caliente pero no se me quita ¿qué me recomiendan? lo ideal es extraer la leche porque pues realmente por eso es la congestión ¿por qué no vas María? ahí te pueden asesorar para la extracción de tu leche que no te duela calle Constituyentes diez setenta y cinco esquina Manzano Colonia Moderna Guadalajara Jalisco Banco de Leche Humana acabamos de poner ahí también en el Facebook sus datos gracias Ana mi bebé le tengo que suspender el alimento cuando tenga gripa tengo siete meses no realmente si no está tomando algún medicamento no pasa nada le doy fórmula y pecho gracias chicas hasta mañana buen día gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina